Emprendedores de todo el Perú, nuevamente en audiencia para compartir con ustedes lo mejor de lo mejor. Estamos a pocos días del vencimiento de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Como tú sabes, en la última semana de marzo y la primera de abril, todos, todas las personas, todos los emprendedores, deben presentar la Declaración Jurada Anual. Y hay una preocupación común, ¿cómo protejo mi patrimonio cuando tengo ingresos relacionados a contrato de préstamo? Déjame compartir contigo lo mejor de lo mejor de la estrategia que tú tienes que hacer cuando vas a obtener renta de la segunda categoría. Tú recuerdas que en nuestra legislación nacional, las personas y los negocios tienen cinco maneras de obtener ingresos. Cuando los ingresos provienen del arrendamiento de los predios, de los locales, de los bienes muebles, se van a denominar renta de la primera categoría. Cuando esos ingresos provienen de la inversión de capital, como por ejemplo un contrato de préstamo, un contrato de regalías, o cuando tú eres accionista y percibes dividendos, a esos intereses, a esas regalías o a esos dividendos, se le van a denominar rentas de la segunda categoría. Y cuando este ingreso lo obtienes a través de un negocio, de una empresa, persona natural o persona jurídica, en ese caso, a ese ingreso, a esa utilidad, se le va a denominar renta de la tercera categoría. Y cuando tú prestas un servicio en razón de un arte, de un oficio, esa retribución se llama honorarios. Y los honorarios se consolidan a través de los recibos de honorarios, renta de la cuarta categoría. Y adicionalmente, cuando estás en planilla de una compañía y percibes tu sueldo, bonificaciones, gratificaciones, cualquier concepto que tú obtengas como consecuencia de ese vínculo laboral, eso se llama renta de la quinta categoría. Por lo tanto, todos los peruanos tienen el derecho de generar cinco maneras de obtener estos ingresos. ¿Para qué te sirve? Para hacer tu protección, para hacer tu escudo fiscal. Oye, Enrique, ¿de qué me tengo que proteger? ¿Sabes del desbalance patrimonial? Tú me preguntas, oye, Enrique, ¿qué cosa es un desbalance patrimonial? Si, por ejemplo, tus signos exteriores, llámese tus consumos, la compra de un vehículo, la compra de terrenos o acciones, suman como 100 mil, pero por el lado de tus ingresos solamente has declarado alquileres y honorarios nada más por 30 mil, te das cuenta que esta diferencia se llama desbalance patrimonial, esos 70 mil. Cuando tú tienes ese desbalance patrimonial, lo que hace la SUNAT es notificarte para que tú justifiques por qué razón tienes esa diferencia. Recuerda que para la SUNAT, para la ley, cualquier ingreso normalmente debe tributar, debe pagar impuesto a la renta, salvo que tú demuestres que ese ingreso está exonerado, está libre de impuesto. Por esa razón es que hoy SUNAT ha iniciado una implacable fiscalización por incremento patrimonial que se origina en la inconsistencia que acabo de señalarte en este momento. ¿Qué estrategia tienes que hacer para evitar que tengas inconsistencias? Lo que tú tienes que hacer es lo que te he enseñado en los videos anteriores. Tienes que hacer tu escudo fiscal. Tú me preguntas, ¿qué es un escudo fiscal? Déjame recordarte que cuando en las guerras, por ejemplo, de Roma, cuando se armaban los conflictos entre diferentes comunidades, los guerreros iban premunidos de un escudo para protegerse de ese ataque, de ese embate. De la misma manera, frente a una institución como es la SUNAT, una institución muchas veces agresiva, implacable, respecto a la exigencia de los impuestos y en muchos de los casos el emprendedor por desconocimiento pierde su patrimonio, pierde su dinero, pierde su mercadería. Para que esto no ocurra, lo que tú tienes que hacer es un escudo fiscal. Por lo tanto, respecto de la renta de la segunda categoría, ¿cómo debes hacer tu escudo fiscal? ¿Cómo debes proteger tu patrimonio personal y la renta de tu negocio? Muy sencillo. Cuando tu negocio requiere capital de trabajo para aumentar las mercaderías, para tener un nuevo establecimiento, para desarrollar nuevas actividades, sea cual fuere, lo que tú vas a hacer es algo poderosísimo. El financiamiento, tú lo vas a canalizar de manera personal. Tú le vas a prestar a tu empresa. ¿Eso qué va a originar? Que elabores un contrato de mutuo dinerario o llamado también contrato de préstamo. Para que esa estrategia sea ganadora, tú tienes que cumplir con las formalidades que la ley establece. Tú me preguntas y déjame brindar contigo. Oye, Enrique, ¿cómo hago la estrategia cuando se trata de financiamiento? Muy sencillo. Primero, el contrato de mutuo dinerario. Para que este contrato tome valor y se convierta en una poderosa herramienta para ti, lo que tienes que hacer es legalizar el contrato. En segundo orden, bancarizar la operación. Ojo, bancarizar qué significa una transferencia desde tu cuenta a la cuenta de la compañía. Y esto es aplicable inclusive cuando se comienza a amortizar la deuda. En tercer orden, legalizar la firma de los contratantes. Ante esto, lo que tiene que ocurrir luego es que tú tengas que pagar tu impuesto del 5%. Esto va a ser muy útil porque le va a servir como un comprobante para que tu compañía pueda deducir este gasto y ser ganadores. Fíjate entonces qué poderoso es. Por un lado, tú te generas para sí mismo un flujo de ingresos. Ponte a pensar que los intereses que obtengas a lo largo del periodo de 10 mil, tú cerrarías el año con 120 mil. 120 mil que te permitiría sustentar cualquier inversión, cualquier consumo, cualquier financiamiento que tú hagas a lo largo del año 2021. Pero por otro lado, algo maravilloso ha ocurrido. Que tu empresa va a deducir como gasto el monto de los 120 mil. Ponte, ponle numeritos. ¿A ti te gusta un numerito? A mí también. Si tú facturaste, tú vendiste 150 mil y al cierre del año has un gasto de 120 mil, tu utilidad solamente sería 30 mil. Y entonces pagarías impuesto a la renta sobre 30 mil. El 30% de 30 mil estarías pagando 9 mil de impuesto a la renta. Te das cuenta entonces lo importante que es estructurar estos gastos en tu compañía. Ahora, ¿qué pasaría con un emprendedor novato que no tiene experiencia, que no conoce como tú? Tú eres un privilegiado de Dios porque estás en esta audiencia. Fíjate, no hace el contrato de préstamo, saca de su bolsillo y le presta. No tiene cómo justificar el gasto. Si vendió 150 mil, su gasto es cero. No tiene cómo justificarlo. Por lo tanto, su nueva utilidad sería 150 mil. Y sobre eso pagaría el 30%. Observa, esto es horroroso porque tendría que pagar el 30%, observa, de 150 mil. Y entonces estás hablando de un impuesto oneroso de 45 mil. Observa la gran diferencia que hay entre uno y otro. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer para evitar esta inconsistencia, este desbalance patrimonial, déjame recordarte que hoy SUNAT está notificando al buzón electrónico, te está notificando estas inconsistencias. Lo que tú tienes que hacer es anticiparte, prepararte, aprovecha lo que la ley te da. ¿Qué cosa la ley te da? El régimen de gradualidad o de subsanación voluntaria. Así que fíjate, este tiempo ha sido muy corto. Yo la verdad quisiera entregarte más información, más poder, más estrategias. Por eso, te invito en este momento a darle clic al enlace que aparece aquí abajo y automáticamente suscríbete a mi canal Enrique Saavedra y disfruta del poder de la información. Además, tengo para cada uno de ustedes invitación para que el próximo sábado participes en un poderoso taller de entrenamiento en la que voy a desarrollar este tema con más amplitud, con más dedicación y sobre todo, te voy a dar más estrategia. Así que, vamos, dale con todo. Recuerda, soy Enrique Saavedra en defensa de todos los emprendedores siempre.